Bien, es sabido que en los últimos años se ha producido un desplazamiento del centro de gravedad geoeconómico del Atlántico al Pacífico. Y esto, digamos que es el primer dato de partida para discutir sobre la ratificación del ingreso de España al Banco Asiático de Inversión e Infraestructuras. En los últimos 60 años, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha ido conformando un orden económico en esta región del mundo con sucesivos actores que han ido llegando al protagonismo, digamos, de la actividad económica en esta zona. Si bien en un inicio fueron Japón, Australia y Corea del Sur los que con la Alianza Norteamericana lograron posicionarse como líderes en la región, ciertamente desde los años 70 han ido llegando nuevos actores, vinculados sobre todo a lo que se llama el Grupo ASEAN, Singapur, Indonesia, Vietnam, etc. con una India, que es ya uno de los mayores dinamizadores regionales en la zona, con la integración de los países latinoamericanos, básicamente por la vía de la exportación de materias primas y fundamental en esa reconfiguración que se está dando en esta región del mundo el rol determinante que está tomando la República Popular de China y, en menor medida, el rol de Rusia también. En el fondo, creemos, se trata de la pugna entre dos modelos de desarrollo ahora mismo existentes. Por un lado, el norteamericano, por otro lado, el chino. El primero, según demuestran los últimos acontecimientos, parece estar en decadencia. El modelo chino parece estar, por el contrario, en pleno alza. Respecto al plano comercial, el tipo de arquitectura que se está configurando en el Pacífico, en la región de Asia-Pacífico, muy importante destacar cómo Estados Unidos ha ido perdiendo terreno. Ya el propio Trump anunció que iba a dejar que Estados Unidos saliera, digamos, de los espacios donde se venía discutiendo esa nueva arquitectura. Me refiero, evidentemente, al foro APEC, por un lado, y al Trans-Pacific Partnership, que se está negociando actualmente. Bien, parece ser que el señor Trump ha decidido no pagar el canon de la Pax americana. Y, por lo menos, lo que tiene que ver con el canon comercial, el canon militar, parece ser que va a quedar como único pilar de esa hegemonía de Estados Unidos. También destacar que hay una pugna en el plano financiero que tiene que ver con los modelos de banca de desarrollo que nacen inspirados, de alguna forma, por el Banco Mundial. Me refiero al Banco Asiático de Desarrollo, que ha sido liderado históricamente por Estados Unidos y Japón. Y ahora aparece este modelo chino, en torno al Banco Asiático de Inversiones y Infraestructuras, que promete, de alguna forma, democratizar más los modelos de banca de desarrollo a nivel global. Muy importante destacar, presidenta, el hecho de que el banco nace con un claro compromiso con la sostenibilidad medioambiental de los proyectos, esto es muy importante, y, desde luego, apunta a un futuro, francamente, dinámico en la región. Esto explica, de alguna forma, el hecho de que Reino Unido, Australia y Corea, y pese a las advertencias de Estados Unidos para no sumarse a este proyecto, hayan hecho caso omiso y se hayan sumado, de hecho, fueron de los primeros países en sumarse. Respecto al papel que España ha jugado tradicionalmente en el Pacífico, yo diría que más bien ha sido nulo o escaso. Ciertamente, no es nuestro área natural de desenvolvimiento, pero parecería que los últimos de Filipinas fueron, en verdad, los últimos. Y no ha vuelto a haber, realmente, una política de Estado respecto a esta región. Entiendo que ha habido la intuición dentro del Gobierno español de sumarse a lo que ya estaban haciendo otros países europeos, como Alemania, como Francia, como Reino Unido. Esto, bueno, no deja de ser bueno, el hecho de que el Gobierno español no pierda el paso de estas iniciativas, pero lamentamos, de alguna forma, cierto carácter gregario por parte del Gobierno y falta de liderazgo a la hora de tomar este tipo de decisiones. Solo quería terminar, presidenta, tocando dos puntos fundamentales que creemos deben permanecer como guías a la hora de negociar este tipo de acuerdos. Por un lado, los compromisos con, digamos, los estándares medioambientales, fundamental. Y, por otro lado, y esto también es muy relevante desde el punto de vista de nuestra política exterior, lo que tiene que ver con evitar el dumping social. Y, en este sentido, quiero llamar la atención sobre el hecho de que no solo se trata de promover espacios como este, que, por supuesto, nos congratulamos de ello, sino que se trata de que estas medidas o estos pasos vengan acompañados con otro tipo de iniciativas, por ejemplo, la que nosotros, desde nuestro grupo parlamentario, estamos promoviendo, que es la herramienta, el instrumento vinculante de derechos humanos y transnacionales que se está negociando ahora en Ginebra. Y digo esto porque, como saben, España inaugura ahora un escaño en ese Consejo de Derechos Humanos y, bien importante, nos parece que España también se involucre en esa otra pata que tiene que ver con la gobernanza mundial. Gracias, presidenta.